¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nos encontramos con el grupo, ellos son... ¡Enigma Norteño! Así es, bueno muchachones, bienvenidos a la Ciudad de Los Ángeles, platíquenos, pues por ahí andamos creando mucho revuelo con un tema de compañía con su colega y compañero Javier Rosas. Así es compadre, del Este Soy, por ahí un tema inédito, que venimos con todo este 2020, primeramente Dios, para que llegue a lo más alto, ¿no? Así es, bueno, platícanos un poquito la expectativa que ha creado este tema, ¿qué esperas o qué le dices al público para que ahora sí que lo acoja y lo hagas tuyo? Claro, pues primero que nada que estén pendientes porque ya el lanzamiento ya estamos a par de días del gran estreno en todas partes, el video oficial, en todas las plataformas también para que descarguen el audio. Y obviamente también tenemos preparado por ahí un musical en vivo y un video lyric que viene aparte del video oficial. Entonces ahí está todo puesto para que la gente nada más se encargue de descargarlo, de rolarlo y de estar por ahí al 100 con este tema del Este Soy. Así es, pero bueno, hablar de Nima Norteño es hablar de mucha música, un grupo que se ha ido consolidando año con año y seguimos de pie. No, seguimos aquí en la batalla, seguimos en la lucha, haciendo música, que es lo que nosotros hacemos, es lo que nos gusta hacer y lo que sabemos hacer, ¿no? Entonces, como dices tú, año tras año siempre poniéndonos retos, objetivos, que es siempre estar vigente en el gusto del público y cómo tratamos de lograrlo, pues creando, innovando y sacando mucho contenido, mucha música para ellos. Así es, aparte de lo que el año pasado sacaron unos duetos con otros compañeros, ahorita están con Javier Rosas, vienen algunos otros duetos o fusiones por ahí con algunos otros colegas de la música. Ahorita que estamos aprovechando los duetos, ¿no? El disco aniversario que se llamó Que Siga la Fiesta, por ahí ya más de 30 millones de streamings. Bien contentos por este resultado que, la verdad, desde que lo hicimos, eso era nuestro objetivo, ¿no? Lograr, pues, este disco consolidarlo también. Ahora, este 2020 se viene este dueto con Javier Rosas, también tenemos ahorita un estreno nuevecito, apenas una semana salió un tema con nuestros grandes amigos de Grupo Firme, con los cuales grabamos el tema de mi pretexto de borracho, que es un tema de mi autoría, de mi gran amigo Luis Mejía también, y que está ahorita ya, va para los tres millones en una semana el video, va de volada. Así es, felicidades. Bueno, esta pregunta es para todos y, bueno, estamos comenzando el año de 2020. ¿Cuáles son las expectativas para tu persona y para el grupo Enigma Norteño? Pues hay cosas, muchas cosas muy positivas y muy buenas para la agrupación, principalmente las visas de trabajo ya están aprobadas para este 2020, y ahora sí agendar lo que es México y Estados Unidos, y pues estrenar del Este Soy, estrenar Mi Pretexto de Borracho, y muchas sorpresas, en este año también viene un disco inédito totalmente de Nigma Norteño, y pues una gira muy grande también con nuestro compa Javier Rosas. Vienen muchísimas cosas que las estamos planeando a finales de 2019, y ahorita ya se están mirando concretadas y pues hacer más y más cosas para este año. Claro que sí, bueno, de este lado, compañero. Pues igual, seguir trabajando, ahorita pues darle duro a la del Este Soy, y también a la canción que viene con nuestros amigos de Grupo Firme, que se llama Mi Pretexto de Borracho, que es muy buena y la gente la está, pues se le está pegando mucho porque está muy buena la rola de competición de mi compadre y de Luis Mejía, y pues que venga mucho trabajo, vamos a atorarle. Así es, y tienen de este lado. No, pues exactamente, pues darle todo el agradecimiento al público y todo el crédito del mundo a ellos, porque son los que apoyan cada cosa que vamos creando, y pues este 2020 esperemos muchas nominaciones, esperemos estar por ahí en todas partes, y eso como te digo, siempre la última palabra la tienen nuestros fans, de los cuales siempre vamos a estar bien agradecidos con ellos. Así es, ¿qué significa para ti Nigma Norteño? Pues ya casi toda una vida que tenemos aquí, 16 años, dentro de los escenarios, chicos, grandes, medianos, de todo, ya es un estilo de vida, tanto para mí como para mi familia, toda la gente cercana que me rodea, pues ya saben, fin de semana, vas a andar trabajando, fechas importantes, me respaldan en que ya saben que a lo mejor no voy a poder estar con ellos presente, y me dan todo su apoyo, pues agradecidos y contentos porque sigan guiando todavía mis pasos, mi carrera, y pues, ¿qué más? Mirar aquí en Enigma y decir, tenemos 16 años, y la meta todavía cada vez está más lejana, los retos cada vez, los vamos acercándonos a ellos cuando ya tenemos otro más arriba, y pues gracias a Dios la gente nos sigue apoyando, nos sigue bendiciendo. Así es, ¿y para usted qué significa Enigma Norteño? No, pues es familia, todo el tiempo andamos con ellos, hay cuenta que son vacaciones, siempre que andamos de gira, porque siempre andamos juntos, pero no, pues la familia y aquí andamos el tiro con ellos. Sin lugar a dudas, y bueno, para último, ¿para usted qué significa Enigma Norteño? Sí, bueno, pues significan muchísimas cosas, ¿no? Como dicen aquí mis compadres, es como tu segunda familia, o más bien tu primera, porque estamos más nosotros que con nuestras propias familias. Entonces, es como algo que ya es parte de uno mismo, ¿no? Y pues me imagino que también nuestros seres queridos y nuestros amigos así mismo lo ven, ¿no? Que, ¿qué sería si no fuera parte de Enigma Norteño? Pues yo pienso que una vida totalmente diferente, ¿no? Este, el 80 o 90% siempre estamos en esto, incluso cuando uno llega a casa, pues sigue tratando de trabajar para ver qué más hacer, y te digo, pues lo es todo. Has tenido la dicha de tener muchos éxitos, ¿cuáles son las exigencias para ti de que ese éxito lo supere otro éxito dentro de Enigma Norteño? Sí, pues el nervio llega primero, el nervio de eso mismo, ¿no? De saber cómo, pues encontrar la varita mágica para decir, ¿y cómo me voy a chingar a este que acaba de sacar? Y entonces ahí ya también la responsabilidad también ahí con la pluma en la composición también es algo difícil, que a veces se te cierra el mundo o en ese momento no estás inspirado, porque siempre nuestros temas son la mayoría, si no es que casi todas, composiciones de nosotros mismos. Entonces es algo que dice uno, Inga, ¿cómo le voy a hacer para superar la anterior? Si ya gustó, si ya pegó, ya se coló ahí. Entonces ese es el reto más importante, pero pues siempre con el apoyo de todos mis compañeros, siempre por ahí diciéndome lo más sincero posible, yo les digo, ay, ¿está buena o no está buena? O ustedes digan, no, pues esta está más o menos, esta está bien, buena. Entonces ahí nos vamos orientando entre todos y obviamente pues ya con el sello que pone cada uno al momento de ejecutar la canción en su instrumento individualmente, pues ya hacemos que esto funcione.